bueno así se encuentra la plaza libertad pues con la noticia y la lamentación de niña catita que murió así pues los combos se encuentran aquí el ambiente está en estos momentos aquí en la plaza libertad como pueden ver así se encuentra el movimiento bien hoy los combos han parado de tocar pero es por el que están de luto día de luto por la muerte de catita y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!